cómo ir llevando nuestras vidas vamos a ver ahora en este momento una fotografía también un par de fotografías puntuales de álex con su papá a quien también muchas veces en redes sociales le dedicó mensajes diciéndole cuánto lo extrañaba cuánto le hacía falta si le hacía falta la mamá de igual manera siempre le hizo falta el papá quien también pasó al más allá subía así de manera bruta y estamos viendo mira el parecido físico tan idéntico de álex con su hijito el menor pero esa foto no es el hijo del álex es el propio álex con su papá hace muchos años cuando estaba y uno de los momentos que quedaron marcados para el resto de su vida una fotografía que siempre la compartía y repito siempre le decía cuánto te extraño papá realmente santiago es mucha información es demasiada información es mucha información bueno nosotros conocíamos a breves rasgos no lo que había pasado con él en su vida años atrás y ahora saber cómo se dieron las cosas cómo perdió su papá que su mamá está detenida la carga emocional que tenía el león paredes definitivamente mira como decía soraya no a veces nuestros malos saltos actos los pagan personas que no tienen nada que verlo y en este caso siento yo es lo que pienso yo que alex fue una víctima de la vida no fue un afectado con la colateral de los de las malas decisiones de otras personas y que la vida le pasó factura a él de esta forma no dios no tenga en su gloria insisto resiliencia para la familia y que esto ya aspiro que la próxima semana se cierre santiago porque debe ser súper doloroso para estos niños estos chicos que cuando ahora se retoman las clases ellos van a tener que ir al colegio a sus instituciones educativas y los chicos y los jóvenes son crueles no ellos no tienen filtro para preguntar algo aparte que si él ya está descansando en paz entonces ya también los medios y todos los que hacemos prensa ya también debemos unirnos a ese descanso y ya hacer un cese a la situación para que de alguna u otra manera ayudar de esa manera sus familiares todos en general sus niños sus tíos paola todo este no debe ser tan agradable seguir viendo imágenes seguir escuchando ya del tema porque lo que quieres es que si ya despediste a un familiar si ya te lo arrebataron por lo menos que esa persona descansa en paz y si se está hablando y se está moviendo en redes y se está haciendo es como que no lo dejan descansar en paz ok paz en la tumba de álex león paredes y un abrazo infinito para su familia y sus hijos en especial vámonos y